vale chicos, voy tirada larga, vamos a ver que sale, las sensaciones de piernas van bien, salió casi un poco acelerado, así que digo floja, pero cuando te encuentras bien de piernas, aceleras, entonces digo floja, así que voy a grabar un poco, ahora en la bajada, que puedo ir más reservón, no gasto energía, puedo doblar, explico un poquito el preparativo de esta tirada, son 50 pero fui muy mal de tiempo, tengo a la tarde que entregar todos los entrenos de los corredores y me falta alguno también por hacer, por terminar, así que, bueno, haremos lo que se pueda, pero lo mismo acorde un poco a 45, para que no se me alargue mucho, ha empezado a llover, allí al salir, ahora no, está seco, menos mal, la previsión era llover a la 1 y llover a las 4, pero flojo, veremos, va a ser la 1 y media, poco más, el mediodía, domingo, vale, así que, bueno, preparativos, 8 orejones, 8 orejones aquí, 600 ml de isotónica, que cuando lleguemos arriba a la fuente del Puy Graciós, rellenaremos al menos uno, algún trago, peor es algún trago, rellenaremos uno y reharemos isotónica con un bote que lleve unos 20, 25 gramos de isotónica en polvo, que llevo aquí en la mochila detrás, para rehacer, que es para tirar largas, pues tendrías que salir o con mucha agua, ya hecha isotónica, o en una fuente, entonces lo que hacemos es eso, en una fuente, rellenamos agua, echamos el polvo, y montamos isotónica de nuevo, y luego si hiciera falta también agua sola, pues agua sola le llenamos, lo que necesitemos, vale, como hace frío, no gastamos mucha agua, gastamos más energía, y luego llevo 4 rebanadas aquí, no se va a ver, pero bueno, 4 rebanadas de pan bimbo, que en realidad, bueno, depende de cualquiera sea, está bien, para 50, 4, 4, para tiradas normales 20, 25 llevo 2, porque una se te queda un poco corta, para la del otro día lleve 3, me parece que lleve 3, 3, más de los 36 el viernes, y bueno, pues eso, orejones ya a menos, creo que a 5, 1 arrancada, y 4 de carrera, digamos, de entreno, y uno al principio, y hoy llevo 8, le he cogido ya uno, como arrancada, y ya está, me quedan 7, orejones grandes, estos son grandes, si fueran de los pequeños de los varicoques, tendréis que doblarlo prácticamente, o sea, necesitaríais como 14, 15, 16 orejones, a 50 kilómetros, vale, es así, en la realidad, el cuerpo consume, si quieres mantenerlo sin pájaro y rindiendo, y no tienes habituallamiento, claro, una carrera tiene habituallamiento, aquí no hay, aquí lo tienes que llevar todo encima, todo, todo, su tónica, todo, vale, bueno, pues eso, aquí yo, así que está lloviendo muy poco, tengo un poco amajado, yo en día fina, vengo con la semi-tecusión de larga distancia, calcetines cortos pero gordos, que son los cocos, para calor no valen, pero para frío sí, para calor sudas, que es una tela que suda un poco, pero sí que es verdad que son más gordos que los quechua que uso normalmente, y para días fríos, que no sé si es la amortiguación además, y que quieras que no, que no roce los dedos, pues mejor estos cocos son más gordos, y ya está, las mallas cortas, porque paso de, de al final de, de ir con las gemeleras, aquellas del otro día, me iba a poner las piratas, pero las piratas, tengo un problema, que ya están secas, que las piratas no comprimen en los lumbares, y estas sí, estas son más fuertes, entonces, claro, a distancia larga yo, yo sufro de la espalda, sobre todo en bajadas, por el impacto ahí en la espalda, en la columna, entonces, pues me he traído esta, porque bueno, es un poco de frío, pero para tanta distancia, tienes que reservar la espalda, porque si no, luego cuando vas volviendo, o no te dejan las piernas, o no te dejan las espaldas, así que, bueno, pues ya hasta ahora, tenemos ya la primera subida que vendrá ahora después, cortado por grabación, y ese es el, el pack, y aunque llueve, llevo, malla, o sea, camiseta gorda, y el cortavientos, por el principio, se espera lluvia fina, si no es muy intensa, con el cortavientos, me aguanto, aunque me cale un poco el cortavientos, me aguanto para que, no sudan mucho, vean que hay otra gota en la cámara, bueno, mira, vamos allá arriba, a ver, uff, que mal estoy, está el pico ahí, pues por ahí, por ahí más o menos, entre, que no llevo gafas, estoy hecho una mierda, bueno, estamos donde el trigo, miraros, que el, bueno, el trigo o lo que sea, ¿ves? hoy no se mueve, hoy vengo más cómodo, hace frío, está lloviendo, pero vengo más cómodo, he pausado, digo, porque, digo, ya que no voy a hacer mucha grabación así en parado, digo, pauso, o sea, que no, para no perder tiempo y llevar un poco cronometrado, ¿no?, un poco lo real, vale, yo lo que suelo hacer, si paro, es, como yo he parado aquí, si ahora guardo y empiezo a andar, o fuera andando, me salen menos kilómetros, ¿me entendéis?, yo tengo que sacar, si puedo, 50, si no, un poco menos, si yo ahora sigo grabando y sigo andando con esto parado, no cuenta, entonces yo lo que hago, es que, si tengo que explicar algo, me vengo para atrás, ¿vale?, y luego lo coloco aquí, y de esa manera, digamos, me salen los kilómetros, por si no, se haríamos un trozo andando sin grabar, ¿vale?, bueno, pues, voy un poco más lento que ayer, he estado ahora marcando 9,64, o algo así, ahora no lo marca la velocidad aquí, 13,88 kilómetros, 14 kilómetros, y una cosa buena que llevamos, que llevamos un kilómetro más, porque el río estaba lleno de agua, como el viernes, entonces, he tenido que, pensando que no estaría, digo, no ha llovido así fuerte, digo, no estará, ya habrá bajado un pelín, no, pues no, así que he tenido que dar la vuelta por el puente grande, un kilómetro 100, más o menos, de más llevo, y eso es bueno, porque aquí no debería llevar 14 casi, debería llevar 13, vamos a poner, y llevo ya casi 14, eso es bueno, ¿vale?, y ya está, así que explico las cosas, me vengo para atrás, y así cuando suba para arriba, estoy corriendo más trozos, realmente, además, estoy corriendo, y me saldrán los kilómetros, ¿vale?, un truquete, ¿vale?, y qué más voy a decir, y eso voy un poco helado, un poquito helado, pero bueno, las piernas van dejándose hacer, un problema que suele pasar cuando, cuando has hecho un entreno grande, cerca de una tirada larga, o de una competición, lo que sea, es que el entreno ese grande, tú te crees que te has recuperado, pero no te has recuperado, entonces tú sales, y los primeros kilómetros vas bien, y dices, hostia, pues si voy bien, voy a limpiar la lente, dices, si voy bien, voy bien, sí, pero luego se te acaba la pila, se te acaba la pila, porque el corazón, que no haga mucho ruido, porque el corazón, eh, plega, el corazón dice, si yo estoy cansado del otro día, el otro día metí tanto, y en cuanto, entonces a lo mejor tú haces 15, 20 kilómetros y vas bien, pero luego a partir de yo que sé, el 20 por decir algo, te baja bastante rápido la energía, y te quedas como muy lento, no, muy lento, cansado, no tiras, no tiras por el corazón, has dicho, vale, ya no se quiere subir más de pulsaciones, y es eso, y eso pasa cuando estás sobre entrenado, cuando estás sobre entrenado, sobre entrenado, digamos, con un entreno que te tiene castigado un poco de fondo, eh, pues eso, tú sales y las sensaciones que vas suelto de pierna, vas bien, porque estás entrenado de correr bastante seguido, y estás rápido, pero llega un momento que se te acaban las pilas, eso pasa, ya te digo, en tiradas largas, si la tirada es cortita, normalmente no se te acaba la pila, y tú a lo mejor estás haciendo 10 o 15 kilómetros, y no notas que se te acaba por haber hecho, yo que sé, dos días antes, 25 o 30, aún decir, no lo notas porque en tus 15 no se acaba la pila, el corazón aguanta, esos 15 bien, bastante alto de pulsaciones, y va bien, ¿no? Pues ya está, venga, me voy a darme la muerte, vuelvo a grabar para allá, bueno, pues ya digo, arriba vamos, eh, bueno, a ver, día de lluvia, día un poco mierdoso, pero, pero bueno, te digo que prefiero hoy como hoy, que como el viento, que como el viento del otro día, prefiero hoy que como el viento del otro día, venga, seguimos, en los vídeos ya veréis que no hago transiciones, ni hago una especial, a ver, se queda como el corte del ruidito de cortar con el dedo, el interruptor, pero, que si no, no acabo, tío, ya, el último vídeo del viernes, ha tardado casi cuatro horas en renderizar, y lo he tenido que renderizar tres veces, una, que fue, que tardaba mucho, y digo, va, dejadlo de encendio, y digo, va, ya probaré otra, otra configuración, a ver si lo renderizo más rápido, luego lo rendericé entero, con música, me saltó el copyright de YouTube, digo, ala, y eso que era muy flojita, pues nada, y digo, pues nada, lo he renderizado otra vez, ya digo, se ha llevado como diez horas de renderizar entre una cosa y otra, y ahora está sin música, así que, los vídeos van a ir sin música, porque al final, el tiempo, la luz que gastas, se ha quedado el vídeo, el del viernes, toda esta noche renderizando, en marcha y el ordenador, un montón de horas gastando luz, en fin, que, al final, por lo menos que, que se gane algo de publicidad, y, no me quite la monetización del vídeo, por si encima, lo que gasta, y luego no sacan ni un euro, ni medio euro, al menos que pague la luz, así que, los vídeos van así, sencillitos, intentaré que no duren 40 minutos, porque aparte de verlo, que se hace muy largo para la gente, que tengo que renderizar mucho rato, así que intentaré que no pasen de 30 o algo así, 30, y más de 30, durará este, bueno, kilómetro, 18,4, acordaros de que vamos adelantados de kilómetros, por aquello que he tenido que dar la vuelta aquella del puente, y vamos bien, tranquilitos, poquito a poco, muy bien, muy bien regulado, hace un poco menos de frío en esta zona, un poco menos congelado, un poquito menos, medio voy llevándolo, pero bueno, un día de estos que son duros, un poco menos, un cuanto más exancho, Bueno, la broma Vamos a hacer unos 800 ahora Todavía estarán escasidos Y unos 23 y medio Vamos lentitos Pero bueno Si sacamos más o menos 8,7 por hora Si cuando llegamos arriba Más o menos Hemos llegado a 8,5 por hora Que es lo que hice la semana pasada Me parece En la subida Pues satisfecho Me conformo Vamos a ver Vamos a ver ahora bajamos ahora bajamos y os lo enseño ya bien cuando haga la bajada ahora después llenaremos en la fuente esta de momento vamos arriba a buscar un poco el pico más alto no el pico, el acantilado para ya darnos la vuelta ¿vale? 24 kilómetros y algo ya vamos ahora saldrían 48 pero bueno, acordaros que tenemos uno de vuelta del puente que luego se nos va a restar así que tengo que hacer 26 de ida para que luego en la vuelta más o menos haga los 50 no, no Bastante impresionante la zona de los cincles, ahora ya saldrá, ahora ya saldrá que está escondido, ve aquí, todos se han tirado, vamos ahí, vamos ahora a bordear el calcón, que han tirado por allá arriba, vamos que me sale la media mal, 8,62, me sobran 12 segundos, respecto a la semana pasada, o sea que, yo no puedo descuidar. Bueno, pues venga, acabamos de hacer la subida, mano en rodilla a la parte final, bajamos un poco para abajo, que ya haremos los 26, porque llevo 25.07, y ya está. Esto va bien, esto va bien. 25.88, ¿lo veis? 143 pulsaciones, 10.5 ibas por hora, bueno pues, ya está, 100 metros, me doy la vuelta, ya tengo los 26, marcaba 923 positivos hasta este punto. Ya está, aquí en lo altito de este trocito, me doy la vuelta. Aquí nos vamos a dar la vuelta, por ahí sigue, se podría ir a San Miguel del Fay, hay, no sé, 7 kilómetros, 8, no me acuerdo, hacía mucho tiempo que no hago ese trozo. Bueno, la vista, y he llegado, último kilómetro 9, he llegado justo a 8,52 por hora o algo así, es decir que incluso grabando y tal, lo he mejorado un poquito, o sea que de sobra, me conformo de sobra, ¿vale? Aquí están los acantilados, o sea el pico arriba, la torre del Vigia del Puy Graciós, pues venga, que estoy contando, mira, 8,50, ¿lo veis? Fíjate, y parándome y todo, ahí, echándole un par, ¿ves? Venga, pues me voy por abajo, para abajo este trocito, y ahora ya otra vez subo a la punta de la acantilada, la parte más alta, bajamos, rellenamos en el Puy Graciós, enseño un poco el mirador, rápido, y para casa, ¿vale? Con la faena hecha, sin trotar muy rápido, que hay alguna zona técnica, y hay que ir con cuidado porque ya subiendo ya me he tropezado, no te digo nada bajando, ¿vale? Así que no me he caído, ¿eh? Bueno, está un poquito de lado, pero hay una piedra en la que se aguanta, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos? Aflojamos mochila, nos sacamos móvil, que le voy a echar un ojo, que lo llevo en modo avión, móvil, ahora le he hecho un ojo, nos sacamos el bote de isotónica, 25 gramos más o menos de isotónica, y ya está, esta es la que me queda del agua, que no la he gastado, le voy a añadir muy poca agua y la isotónica, ¿vale? Y entonces ya tendremos el agua, y la otra, que es la isotónica que se me estaba acabando, la relleno de agua, y ya está, y con eso más o menos quedamos. Bueno, vamos a rellenarlo casi todo. Pues mira, no, la voy a dejar porque llevo bastante, casi no le voy a echar agua, casi no le voy a echar agua, ¿eh? Voy a echar muy poca. Con esta, agua a la vuelta. Con esta, agua a la vuelta de isotónica. Digamos que era agua y la hemos convertido en isotónica, ¿vale? Y esta, que era la de isotónica, la convertimos en agua. ¿Veis? Que ya la llevo calculada más o menos, gastarla en la subida. Le añadimos un poco de agua y ya está. Le dejaremos un poco la mezcla isotónica. Bueno, nada, le quitamos. Que sea agua. Pero luego a veces va dando el sabor ahí un poco. Y ya está, ¡buah! De sobra. Vamos a pegar un trago. Con esto, de sobra de agua. Con el tiempo que está helado, todo. De sobra para hacer 25 o 24 kilómetros. De sobra, ¿vale? Vale, esta la ponemos aquí. Que siempre llevo el agua en este lado. Ahora le soltamos el aire. Esta, que se ha convertido en isotónica. Esto atrás. Esto no se me caiga. El móvil. Echamos un ojo. Tenía que haberlo desbloqueado ya antes el avión. Y hubiera ya ido metiendo mensajes. Pero bueno. Da igual. Miramos un segundo. Me llegan WhatsApp del Iván. Vale. Lo miraré. Que le mandé. Vale, perfecto. Vale, vale. Tiene una carrera además el Iván. Vale. Vale. Pum, pum, pum. Vale. Vale. Lo que tengo ya en mensajes de corredor y cosas. No me entretengo. No me entretengo. Porque si tengo contestado ahora. Lo voy a contestar mal. Ya lo veréis vosotros. Y es que eso. Que para contestar mal. Malamente. Y no tratar. Digamos. Correctamente todo. Más vale que me espere a llegar a casa. Cuando llegue a casa. Lo. Lo hacemos bien. O sea. Hay que mirar el estraba. Lo que sea. Vale. Bueno. Pues ya está. Espérate. Sí lo he colocado. No. Parecía que no lo había colocado. Pero bueno. Está adentro. Pues ya está. ¿Ves? Yo para la mochila. Para sacar las cosas. Lo que hago es eso. Aflojo los de abajo. Y tiro para arriba. Y meto la mano. Me quede plana. Vale. Ya está. Bueno. Pues hemos hecho el. El avituallamiento. Nos vamos. Voy a. Enseñaros. En la vista de aquí. Tengo esto en pausa. Ahora los coches aparcan abajo. En todo esto está bastante más vacío. También es que hoy el día no. El día no apetece. ¿Eh? Y el Michi. ¡Michi! Bueno. ¿Eh? Y ya está. Pues nos vamos para abajo. Ponemos esto en marcha. Y para abajo. Venga. Y bueno. Hace aire frío. Si el sol aguanta un poquito. Bueno. A ver. Cuando nos metamos un poco ahí entre el bosque. Si vamos un poco más. Más cómodos. Menos helados las manos. La punta de los dedos. Un poco helada. Cuidadín. 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 La Cámara No, no, no. ¡Gracias! 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 33,4 8,85 no, vamos más rápido ¡Actualízate! ¡No! Bueno, vamos más rápido 8,85 le falta darse una actualización creo yo bueno bueno, es acabar más o menos a 9 por hora 8,85, me faltan 15 15 segundos ¿no? no, 15 décimas de kilómetro bueno pues centésimas de kilómetro pensaba que tenía una bici detrás bueno pues 33 kilómetros eso significa que tenemos el muro saltado y requete saltado para el que no lo sepa, los muros típicos del maratón y tal más o menos empiezan en el 28 acaban aproximadamente en el 32 va a depender de la persona y va a depender del nivel que hayan metido si haces trail por lo mejor te llega un poco antes ¿vale? entre el 28 y el 32 y esto lo dejo sin acabar porque así me acuerdo cuando vea este vídeo de que tengo pendiente hacer un vídeo sobre el muro sobre las zonas de de porcentaje de grasa que corporal y como qué tipo de grasa qué porcentaje de grasa llevar según la sesión según la distancia que vayas a entrenar qué porcentaje de grasa corporal tienes que tener acumulado el cuerpo para ir ideal para ir lo más rápido posible pero con reserva y que los muros no te afecten demasiado y no entres en pájara y todo eso lo dejo ya pendiente para hacer un vídeo porque eso se alarga mucho pero bueno si me acuerdo cuando llegue grabaré o haré una foto a mi báscula cuando llegue yo y así veréis lo que peso cuando llego que bajo una tira de estas son dos kilos menos más o menos venga vamos a pesarnos que está fría porque este cristal estoy vestido eh porque fíjate los reflejos que te pueden hacer una mala pasada estoy con mallas pues si no pues puedo mirar peso ángel aquí para decirle que soy yo 65 ahora me mira la diferencia de otras veces que me he pesado pero 1,7 he bajado mira estoy de grasa 8,3 58 de agua 22,7 de índice de masa corporal 56,9 de músculo y ya está es lo que hay si me quito las mallas si que bajaría un poco la grasa corporal un pelín a 8,2 o 8,1 lo que se pierde unos 2 kilos y y el porcentaje de grasa que me queda cuando vuelvo así intentaré mejor el tema del muro y de cuando se entre a distancia y eso hay que decir que hay otro muro aproximadamente los 55 kilómetros de distancia que normalmente pues para lo normal maratones de asfalto eso pues no afecta porque están en 55 vale bueno pues seguimos casi 34 kilómetros mil y algo positivos y bueno vamos haciendo las piernas van muy bien la verdad es que las piernas están respondiendo muy bien muy contento a ver si siguen así hasta los 50 ahora a ver todos el bosque hay los de la sequia y cuarenta kilómetros 40,54 141 de pulso 10,7 ahora 10,5 10,9 ya se va bajando la media a 9,05 de media neto, descontando pausas y unos mil positivos más o menos llevamos, vale bueno, pues 40 kilómetros ya está bien nos faltan 10 pero que no está mal vamos haciendo a veces se agobia uno un poco porque quiere uno ya acabar entonces quiere uno apretar un poco y un poco más rápido pero el cuerpo, las piernas dicen, no, no, tranquilo no te destroces no te destroces, ve despacio y eso hay que echarle el freno a la cabeza porque si no la pierna luego se resiente y lo que queremos hacer que es acumular muchos kilómetros a unos ritmos que no no nos lesionemos no lo conseguiríamos así que flojitos mira, más o menos así un pasito un pasito cómodo, vale? voy haciendo pues venga ya no grabo más hasta que acabe ¿vale? hasta que esté acabando si no luego salen los vídeos súper largos venga bueno pues cerramos vídeo ya está bien el palizón mira 50,68 ¿veis? 68,69 50,800 vamos a hacer ahí cuando paremos y unos 1250 positivos más o menos trabas posible que se vaya ya a 1300 1300 y algo y a 9,1 por hora que es lento pero para mí yo me conformo 1,1 por hora es no sé si es alto pero serán a 6 6,35 6,40 6,45 entre 6,35 y 6,45 el kilómetro neto brutoso al día la hostia vale? son 5 horas y media corriendo más o menos el entreno efectivo más todos los tiempos muertos nos conformamos bueno pues aquí lo dejamos ya está bien nos hemos portado bien no hemos pegado pretones las piernas se han aguantado hasta el final vamos a parar vamos a parar esto párate párate niño guardar guarda guardando mira efectivo efectivo tres y pico bueno 28 horas de recuperación es decir que podríamos entrenar 28 horas mañana o sea hoy domingo mañana lunes serían 24 horas pero bueno por la mañana del martes estamos recuperados según el estratos él en teoría va regulando y va viendo un poco creo que lo que hace es mirar el pulso cardíaco y según la banda o el rango cardíaco que estás apretando y durante tanto tiempo supongo que lo hace así pues él calcula y dice bueno este está reventada o esto más flojo o esto más fuerte necesita tantas horas de recuperar ¿vale? creo que lo hace así porque hay sesiones que las hago más intensas y me dice más o menos de recuperar en las mismas horas y son cortas sesiones cortas no me acuerdo en alguna sesión yo que sé de 14 kilómetros un desir o 12 y me decía de recuperar algo así pero porque había ido muy fuerte ¿vale? entonces el corazón ha trabajado más y él calcula que el corazón hay que recuperarlo y necesita a lo mejor 24 horas igual en cambio esta fíjate mucho pero con el corazón más flojo y 28 horas ¿vale? de recuperación vale pues aquí lo dejamos todo esto en Ángel RT3 ¿vale? en Strava un abrazo hasta luego